Me contaron que ya iniciaron los concursos en el marco de la Semana Internacional, en el cual se estarán entregando tres premios diferentes. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Hola, los invitamos al concurso de pasaportes que estamos haciendo en el marco de la Semana Internacional. La idea es que ustedes se aprendan las capitales del mundo de la infografía que están en los pasaportes y se están a las charlas para poder concursar en tres premios diferentes. El primero es una ida a jugar bolos a Caracolí, el segundo es ir a comer a creps y el tercero es un bono para el éxito, ¡los esperamos!